Vamos a volver a Santa Fe con esta fuga de presos allí en la autopista Santa Fe-Rosario. Habló Maximiliano Pujaro, Ministro de Seguridad. Vengo a conducir el operativo de recaptura. Venían siendo trasladados 13 detenidos en un vehículo de traslado judicial. En una situación confusa, de los cuales de los 13, 9 logran evadirse. En principio tenemos algunos recapturados, dos seguros y estamos chequeando las identidades de otros en este momento, que fueron personas que se las encontró en zonas aledañas y están en este momento trasladados a la Comisaría 24. Están siendo demorados. Una situación confusa. En principio roban dos autos, una Surán y otro vehículo de marca Fiat. Y se evadieron en este momento el jefe de la Unidad Regional, la Policía de Acción Táctica, la Policía de Seguridad Vial, están trabajando en lo que es el operativo. Tenemos, por supuesto, la Brigada Aérea en este momento trabajando aquí. Tenemos 120 efectivos de la Unidad Regional 2, más efectivos de diferentes fuerzas policiales trabajando en la recaptura. Ahora, nos vamos a abocar y me voy a abocar personalmente a la recaptura de estos evadidos. Y la verdad que también vamos a evaluar qué es lo que sucedió para establecer responsabilidad. Ministro, ¿qué pasó con las personas dueñas de esos autos que robaron?